Uno no toma conciencia por ahí de todo lo que viene haciendo este grupo porque no te deja, la competencia no te deja, pero creo que con el tiempo vamos a tener dimensión de lo que logramos hoy que bueno, hablaban de una racha y por suerte pudimos romper otra más Andá a disfrutar en el vestuario, vamos a ver, vení, vení Gaby Primero, yo creo que para vos también es un desafío volver a este equipo, volver en este estadio, volver a hacerlo bien y la verdad han hecho historia Sí, bueno, no me tocó jugar en estos últimos partidos, pero mi idea siempre fue tratar de llegar y bueno, no me tocó estar en la ida pero apoyar a los compañeros y hoy me tocó disfrutarles de adentro, así que estoy muy agradecido y orgulloso de los compañeros que tengo Recién le decía Rojas, no sé si van a caer hoy, mañana, la semana que viene, pero la verdad que esto yo creo que no se lo van a olvidar más, han entrado en la historia de River Sí, este grupo no se conforma, va por más, realmente lo merecemos tenemos lo que merecemos porque somos un gran grupo humano y realmente estamos muy comprometidos con el club y bueno, y eso se demuestra y hoy una vez más quedó demostrado Una parada brava, venían, había que dar vuelta a la serie había que ganar en Brasil algo que River no había hecho nunca en este estadio contra este rival y cómo se prepararon desde la mentalidad, desde la cabeza Es que nosotros sabíamos que la llave todavía no estaba cerrada a pesar de que no pudimos obtener un buen resultado local siempre confiamos en el potencial que tenemos y en el carácter que saca este equipo siempre saca un plus, y bueno, realmente estamos agradecidos del esfuerzo que estamos haciendo y bueno, nos vamos a conformar porque realmente quedamos muy cerca de conseguir otra cosa más histórica ¿Qué te pasó? ¿Cómo te fuiste? Tuve una contractura en el ISC, bueno, pero esperemos que no sea nada grave Gracias, Gaby Gabriel Mercado, otro de los jugadores de River que está llegando hasta este sector es una verdadera fiesta el vestuario estamos esperando por más protagonistas, chicos así que en breve nada más, los vamos a volver a llamar ha ganado River, triunfo histórico, contamos con la palabra de los protagonistas a ver, me quedo un minuto porque está Teo Gutiérrez está viniendo Teo hasta este sector vaya que él esperaba el gol y vaya que lo necesitaba y la verdad hoy hizo dos asistencias para los goles terminó haciendo el tercer gol vení Teo, un minuto nada más, felicitaciones por lo que hicieron porque está claro que como lo decía con tus compañeros este triunfo ha quedado en la historia y ustedes otra vez han quedado en la historia grande de River Sí, teníamos el convencimiento de que podíamos lograr un resultado muy bueno lo habíamos trabajado durante toda la semana este es un equipo que muestra carácter, donde va que es muy humilde, que sabe a lo que juega y nos encontramos con un césped muy lindo para jugar al fútbol un rival muy difícil estamos acostumbrados a jugar a finales y eso es muy lindo Lo que me extrañó es que nunca lo dejaron a Cruzeiro crecer siempre fue claramente superior River en todo el partido probablemente esa era la mentalidad desde arranque ya imponer condiciones siempre desde nuestra casa impusimos el buen juego por ahí no se nos dio el resultado de nuestra casa pero tuvimos las chances y creo que siempre justamente somos muy merecidos de nuestra victoria del buen juego que tenemos y que este es un equipo que ha demostrado carácter que tiene la personalidad para demostrar en cualquier cancha y eso se basa en el trabajo, en la humildad del grupo lo más importante es el grupo con dos asistencias, un gol te cae muy bien este estadio porque acá también había marcado para el mundial Sí, no, la verdad que quiero dedicarle esto a todos los críticos a los que hablan que nunca han pateado una pelota y esto es para ellos